¿Cómo están mis amigos? Aquí les presento cómo probar un diodo LED con este multímetro. Debemos colocar la perilla en probador de LED de diodos. También se pueden probar diodos normales y ya lo veremos en otro video. El diodo normalmente tiene un ánodo y un cátodo. Si no le han cortado los pines al diodo la pata larga es el ánodo y la pata corta es el cátodo. Lo que quiere decir que en la pata corta debemos colocar el negativo y en la pata larga el positivo. Dicho esto podemos proceder a probar el diodo sabiendo que el negativo debe estar en esta posición y el positivo acá. Observamos que nuestro diodo alcanza a encender de esa manera probamos que nuestro diodo está bueno. Si invertimos la polaridad nuestro diodo no debe encender ni debe marcar nada en el instrumento como está sucediendo en ese momento. No lo podemos probar usando la escala de ohmios porque no nos va a medir correctamente no nos va a marcar nada. Siempre debemos usar la escala de diodos y de esa manera podemos verificar el funcionamiento de nuestro multímetro. Alcanza a marcar algo pero luego pasa a continuidad. Funciona diferente cuando estamos probando un diodo convencional pero aquí con este pequeño ejercicio podemos ver que nuestro diodo enciende. Si nuestro diodo enciende eso quiere decir que el diodo se encuentra en perfectas condiciones. No se nos debe olvidar que el cátodo debemos colocarlo con el negativo y el ánodo con el positivo. y para repetirles normalmente la pata corta o el pin corto es el cátodo y el pin largo es el ánodo. Si lo podemos observar un poco más detalladamente tenemos que en el lado del cátodo nuestro diodo tiene una parte achatada. Eso es difícil de ver pero sí se percibe que es una parte achatada. La parte achatada es nuestro cátodo y la parte que no está achatada sería nuestro ánodo del diodo. Muy bien. Repitamos la prueba entonces lo colocamos aquí en el protoboard el cátodo con el pin negativo y el ánodo con el pin positivo y podemos observar que nuestro diodo enciende. Ok. Muchísimas gracias. No se le olvide suscribirse al canal para poder ver todos estos videos. Hasta luego.